¿Qué es la compañía de E.H.? Y que hay muchos que la quieren desplazar porque realmente es un negocio interesante, también hay mucha avaricia de parte de ese sentido. Ahora lo que pasa es, lo que queremos nosotros es la verdadera transformación de la E.H. Se dijo que se iba a dividir en tres, en tres compañías, pero las renegociaciones con los diferentes contratos de generación todavía brillan por su ausencia, falta de decisión política. Yo siempre insisto, para mí la forma de poder solventar y solucionar el problema de E.H., pero con decisión, es llevarla a la quiebra y volver a renacer completamente. De esa manera yo tengo capacidad y habilidad de poder negociar nuevamente los contratos, negociar contratos de trabajo, negociar... Tengo la mayor parte de poder tener capacidad de poder invertir en transmisión y desarrollo y poder fortalecer el E.H. Si yo llevo al E.H. a otra de las compañías que se van a formar, la voy a traer con todo su mala sin solucionar problemas. Así que realmente no es la solución. Y ahorita se están viendo que realmente, ah, es que vamos a necesitar energía, por ejemplo, vamos a agarrar 30 contratos nuevos y que los pasó el Congreso para el Ejecutivo. Solo es una jugada, pero seguimos haciendo más de lo mismo, encareciendo y sin la transparencia de qué tipo de contratos son los que realmente necesitamos y dónde van a tener y qué tipo de energía. Así que realmente estamos viendo sin solución todavía al problema del E.H. porque no está claro. Así que realmente esperemos que realmente que sucede, pero lamentablemente el camino que se está buscando no es viable. Se le está quitando el 15% de venta, no afecta al ENE, afecta a las arcas del Estado. Y eso va hacia la parte residencial de ciertos consumos, en ese sentido. No es una fórmula general. Se dice que son 20 millones de lempiras menos que va a registrar el Estado por esa acción de no cobrar el 15% sobre venta, sobre la factura del ENE, en ciertas lecturas. ¿Qué ha faltado? ¿Visión? ¿Falta de voluntad política? ¿Desconocimiento del problema? ¿Poderlo identificar y buscar la solución, ingeniero? Mira, ahí es donde hemos visto que el presidente que llega, porque no es este el único, doblega rodillas ante ciertas inversiones, ciertos inversionistas ahí. Y lo hemos visto, pase cualquier, ha pasado cualquier gobierno y han doblegado rodillas y no han tenido la capacidad. Porque lo que pasa es que ellos mismos se han lucrado, ellos mismos han otorgado. Y entonces no tienen, como dicen, la fuerza y la voluntad para poder solucionar, porque realmente están demasiado comprometidos. Y por eso digo yo, se tiene que llevar a alguien que tenga la fuerza y la voluntad de solucionar. Llevo a la quiebra y vuelvo a renacer todo y a negociar. Porque de esa misma forma, estamos viendo que para nunca, es más, van a seguir dando dávidas. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo. Y no me extrañaría que dentro de los 30 nuevos contratos, vengan nuevas dávidas a otros actores que realmente estaban en línea para poder ser beneficiados con ese tipo de acciones. Y recuerde, son becas para toda la vida. Así que realmente eso... Y si no hemos aprendido la lección de Chile y de otros países con la parte de la desigualdad, yo creo que este tipo de acciones hace que la desigualdad sea mayor en este país, que por sí ya es pesada. Ha sido pesada de ya a día. Y esto, este tipo de acciones, suele hacer un grupito ligado al gobierno más ricos. Y los demás quedamos empobreciendo y una clase media que se ha empobrecido mayor. Y entre mayor desigualdad hay mayor desesperanza y hay mayor indignación. No, no, en realidad que todavía sigue siendo como prioridad para los hondureños buscar su futuro en otro país, no en Honduras. Porque todavía no tenemos una claridad de gobernabilidad. Y entonces estamos esperanzados nuevamente que las próximas elecciones sean buenas, que realmente se pueda elegir y que hagan esperanza. Pero por lo que estamos viendo, que solo se repartieron puestos, pero no han arreglado las reglas de juego, significa que todavía este calvario va a continuar porque no hay decisión política. Ni del partido nacional que está gobernando, ni de los otros partidos de libre y coema y liberal que están en la oposición en ese sentido. Porque realmente juegan otros intereses, pero no los intereses que nos den la oportunidad y la esperanza a todo el país.